Independiente Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana Vamos a ver la definición por penales ante el Huracán Le pega primero Bogado, tapa el arquero Robinson Zapata Falló Bogado, viene el arquero Zapata Negándole el primero al Globito En la serie de penales Aunque se adelanta un poquito también hay que decir al arquero Y aquí Omar Pérez Anota con suspenso el primero, el 1 a 0 Y aquí falla, Nervo Su remate es estrella en el travesaño Luego le pega Seijas con una categoría impresionante Anota el 2 a 0 Aparece Seijas, el abrazo con su arquero Zapata Mucha categoría para hacer eso en la portería Del arquero Díaz y luego Mancinelli Le pega y anota el descuento el pelado Mancinelli Era el 2 a 1 Descontaba el equipo visitante Y aquí Balanta Parecido al penal de Mancinelli Anotando el tercero para el equipo de Gerardo Peluso El 3 a 1 Y finalmente Toranzo Remata fuerte Pero su remate impacta en el travesaño Por ende, Independiente Santa Fe Es el campeón de la Copa Sudamericana 2015 Primer título internacional en la historia del conjunto rojo Felicitaciones para los hinchas de Independiente Santa Fe de Bogotá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!